No te preocupes, mis encantamientos os ayudarán, nunca fallan. ¿Y cuando encantaste el baño de burbujas de la reina Daviana, inundaste todo el castillo? Solo ha pasado una vez, y además la reina Daviana dijo que el suelo necesitaba una buena limpieza. Me gustaría aclarar que con nadar no tanto, me refería a que Sprint y yo no sabemos nadar en absoluto. No te preocupes, Danesa, confía en mí y vosotras también, no os pasará nada. ¡Venga, vámonos! Todas las grandes aventuras comienzan con un salto de fe. ¡Venga! Confiamos en Maura y en Glide, ¿verdad, Sprint? Muy bien, salto de fe. ¿Listo? ¡Hala de tres! ¡Una, dos y tres! ¡Vaya! ¡Sprint! ¡Eres una sirena! ¿Te estoy hablando bajo el agua? ¿Y respirando bajo el agua? ¡Yo también soy una sirena! ¡Colo! ¡Veis! Os dije que mis encantamientos os ayudarían. Felicity, esa cola te queda muy bien. Y tu modelito queda ideal bajo el agua. ¡Ahora somos sirenas! ¡Ahora somos sirenas!